Ya llega a Expo Miel Maipú, la primera edición del Gran Encuentro del Mundo de la Apicultura. Será el 9, 10 y 11 de mayo en el predio de la Asociación Rural de Maipú. Gracias al trabajo conjunto de los productores apícolas maipuenses, se hace realidad este evento relevante del sector. Está dirigido al mundo profesional y también al público en general, con juegos, atracciones, patio de comidas, artesanos, degustaciones y otras propuestas culturales. En este informe, todos los detalles. Mirá, ya estamos terminando, cerrando los stands de las empresas que están participando. El 9, 10 y 11 de mayo, como todos sabemos, es la fecha. El cronograma del ciclo de conferencias ya se cerró, con INTA, con la cabaña Bober, que es una cabaña reconocida en genética acá en General Belgrano, cerquita de Maipú. Y viene a disertar de la parte exportadora de las empresas, gente que está dedicada a la comercialización de mieles. Ha sido un trabajo arduo, o sea, se ha trabajado mucho, no solamente la comisión de apicultores que cabezamos, sino todo el grupo de apicultores que está en Maipú, porque somos todos los productores los que realizamos este evento, con el apoyo y el auspicio de la municipalidad, de la asociación rural, como sabemos, por Secretaría de Producción. Y bueno, y gracias a todo el apoyo que nos brinda el Intendente, conjuntamente con Jorge, se le cede aquí al Secretario, para hacer este evento. Nosotros recorrimos toda la cuenca al Salado, prácticamente. Son 39 partidos que pertenecen a la cuenca, donde la producción de miel por excelencia es buena. Y el acompañamiento de los apicultores y el boca a boca que se hizo, con la entrega de la publicidad, de los afiches y todo, tuvimos una respuesta muy positiva, ya que la concurrencia que se esperaba va a ser cuantiosa el número, ¿no? Por la zona. Primero porque es una actividad que nuclea a la familia, principalmente, y lo que queremos dejar marcado como mensaje, es que es una producción donde de generación en generación se le va inculcando el trabajar con la abeja, trabajar con la miel y trabajar con la naturaleza. Al público maipuense, que es el que más cerca tenemos, es el que se lo ha invitado particularmente, para que conozca, en tanto, en parte del laboratorio, por ejemplo, en parte de genética de Cabaña, porque INTA nos está proveyendo una sala de inseminación móvil, que es muy vistosa y es un banco, donde van a ver reflejada ahí toda la parte genética. Después las otras empresas nos brindan el tema de exportación, comercialización, que eso es más para el apicultor, pero, por ejemplo, hay empresas de vestimenta, de indumentaria, de otros artículos, de procesadora de mieles, homogenizaciones y eso, que le va a hacer muy interesante la parte tecnológica a la gente. A pesar de que nosotros no somos un país consumidor neto de mieles, o sea, en gastronomía se usa muchísimo en distintas cuestiones, o sea, por ejemplo, en repostería, en tortas, en comidas, puede ser en todo, y después también la parte médica, o sea, en la parte de medicamentos, cosméticos, o sea, bebidas. Hay muchas cosas que se utilizan no solamente de la miel, sino de los derivados de la colmena, que es el polen, el propóleo, la jalea real para medicina, que hay muchos estudios hechos sobre otros temas, cuestiones, no solamente mieles, ¿no? La abeja provee otro insumo, otras cuestiones, que también sirven para distintas cosas. Sí, hay una cerveza con miel que va a estar, acá tenemos una empresa que va a estar en el predio, que la va a estar tirando en el momento, y la va a estar para que deguste la gente al paso. La invitación que le hacemos al público es para el 9, 10 y 11 de mayo, el día viernes a las 11 de la apertura, con toda la autoridad y toda la gente que está invitada, y bueno, quiero aclarar que la Expo tiene un horario de comienzo, que es a las 8 de la mañana y culmina a las 18 horas, todos los días, viernes, sábado y domingo, y el domingo se estaría cerrando esta Expo a las 18 horas.